Ni a Europe's Living a Celebration de Rosa López, ni mucho menos al Tsunami de Carmele Marchante pueden con Mónica Naranjo. Y es que la catalana se ha convertido en la intérprete ideal para representar a España en Eurovisión. La decisión ha sido tomada por los fans de este legendario festival a través de la plataforma Eurovisión Spain, que pretende apoyar a estos intérpretes y a la televisión española para la presentación voluntaria de candidaturas. La Quinta Estación, La Oreja de Van Gogh, Marta Sánchez o Luz Casal son otros de los artistas que han acompañado a la voz de Desatame o Sobreviviré en esta clasificación tampoco ortodoxa.